Dando inicio así a un proceso pionero en Latinoamérica de transferencia de conocimiento. Ocho grandes producciones y tres de ellas con dos temporadas se han producido en la televisión pública de nuestro país. Por primera vez los 10 canales públicos de televisión colombianos se unieron en un mismo escenario, en una misma señal, en la carpa de Pásate a la Pública en el marco de Colombia 3.0. Durante dos días arrojamos los siguientes indicadores de éxito. Más de mil personas ingresaron a la carpa, entre directores de televisión, realizadores, productores, expertos internacionales, gerentes de medios, estudiantes de colegio y también universidades. Adicionalmente una muestra de emprendimientos de Apps.co para que la gente entienda qué es eso que nosotros hacemos en Apps.co que lo vea hecho una realidad. Tenemos adicionalmente una exposición de animación y de videojuegos nacionales en Galería Cero. Vamos a tener dos pisos, uno para animación y otro para videojuegos donde la gente va a poder ver qué es eso. Este es nuestro primer evento que llamamos Business Day. De alguna manera Apps.co se ha caracterizado por algunos eventos que son más de demostración, de demostrar a los emprendedores que culminan algún proceso. Pero en ningún momento nos habíamos aventurado a tener empresarios y emprendedores sentados en el mismo lugar para que realmente de esto se logren alianzas, inversiones, negocios. Cada vez más entendemos que todo lo que hagamos en investigación e innovación tiene un componente de TIC muy importante. Esta alianza que nosotros hemos construido con MinTIC hace ya un tiempo realmente está dando los frutos y un evento como hoy lo estamos viendo. Los niños son fundamentales y nosotros desde el pasado con ONDAS hemos venido trabajando para que tengamos cada vez más niños involucrados en el tema de la ciencia. Pero con TIC logramos hacer que esto se multiplique. Con un rotundo éxito culminó la quinta versión de Colombia 3.0, la cumbre de contenidos digitales más importante de América Latina. Las cifras lo demuestran. Se realizaron actividades con más de 400 niños para generar habilidades en el desarrollo de la tecnología. Más de 80 docentes fueron capacitados en el uso de videojuegos con fines educativos. Más de 1.200 visitas se registraron en cada una de nuestras exposiciones y alcanzamos una cifra superior a las 1.000 personas que asistieron a los showcases de música. El evento en general superó la cifra de asistentes de 17.000 personas que teníamos previstas para esta versión de Colombia 3.0, posicionando así el crecimiento de la industria TIC en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!